Egui Moreno, quien anunció oficialmente ya que se trata precisamente la identidad del cadáver del criminal conocido como el 10. El cuerpo pues fue encontrado después de haber sido secuestrado en Parral en el pasado mes de agosto y al respecto de esto el fiscal señaló que se trata pues de una situación que revela que son sujetos de alto peligro. Yo siempre me acaso a interpretar mensajes del criminal organizado. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es seguir trabajando y bueno, no hay más que darle y saber que estamos frente a grupos muy poderosos.